Música Me están comentando por acá que tenemos en total para hacer más de 100 sorteos entre juguetes y bicicletas así que un fuerte aplauso a toda la organización que consiguió todo este montón de cosas para sortear para todos ustedes ¿Qué les parece? Está bueno, está bueno ¿Tienen todos listos los números verdes? ¡Sí! ¿Están listos para el sorteo de la bicicleta? ¡Sí! ¿Seguro, no? No vengan con el numerito rosa ni azul ¡No! ¡Verde! Primer bicicleta sorteada regalada por nuestro intendente licenciado Mateo Rapalini Empiezo con dos Cero, dos ¡Doscientos dos! ¡Doscientos dos! ¡Doscientos dos! ¡Doscientos dos! ¡Doscientos dos! ¡Fuerte el aplauso para el 202 ¡Doscientos dos! ¡Setecientos veinticinco! ¡Ah, que son unos cuantos! ¡Setecientos veinticinco! Segunda bicicleta Color roja también, dorada por el intendente Eso Siguiente número 544 544 Esta bicicleta azul Fue ganada por el intendente municipal Muy bien, fuerte aplauso para esta reina Perdón, perdón, perdón Es que me encantan las fotos a mí Siguiente número, siguiente número Atención número 572 572 928 928 Ahí viene Leone Fuerte el aplauso para Leo Pero viene con el número Leone A ver qué número es Muy bien, muy bien Necesitamos Y número 572 Número nuevo A ver, a ver, a ver Número nuevo 694 694 Vamos, vamos 694 694 694 694 694 694 La próxima bicicleta Es un obsequio De distribuidora Wallet Bicicleta Bicicleta Aborada por la distribuidora Wallet Y esa 487 Vamos, que salió Muy bien Me encanta cuando hay esa alegría Muy bien Fuerte el aplauso 407 Muy bien Vamos, que salió Bicicleta Más, que salió Sí Tengo Bien Bien O Bien Em Descublie Bien Bueno Bien Bueno Dé Bien De Bien ucion Bien Bien Gracias por ver el video.